Al menos 13 migrantes venezolanos fallecieron este miércoles 28 de julio en un accidente de tránsito ocurrido en la cuesta La Cucamonga, ubicada en el kilómetro 171 y medio de la carretera panamericana en el departamento de Estelí. Según confirmó la Policía Nacional, además de los venezolanos, hay un nicaragüense fallecido y dos personas más que no han sido identificadas. Los migrantes viajaban a bordo de un autobús de transporte público que cubre la ruta de Managua hacia Jalapa y este impactó a un taxi y un automóvil privado y posteriormente salió de la vía y cayó a un precipicio. Según agentes de tránsito y peritos de criminalística, el conductor del autobús, Alfredo Antonio Palma, conducía a exceso de velocidad. El conductor y su ayudante resultaron ilesos y se encuentran detenidos en la delegación policial de Estelí. Lea la noticia completa en nuestro sitio web confidencial.digital. El respaldo del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, a la dictadura de Daniel Ortega y a los cómplices del régimen que han recibido sanciones internacionales, generó la crítica hacia el funcionario de parte de cuatro profesionales centroamericanos, consultados por Confidencial. En entrevistas con Canal 12 de Televisión, el titular del banco señaló que hay un régimen de sanciones que es injusto, admitiendo a continuación que el BESIE busca mecanismos de protección para poder seguir proveyendo financiamiento sin violentar disposiciones internacionales. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala, Germán Girón, el politólogo salvadoreño Napoleón Campos, el exrepresentante de Costa Rica ante el BESIE Otón Solís y el economista nicaragüense Julio Ricardo Hernández, criticaron la posición de Mossi frente a la dictadura orteguista. En una entrevista en el programa esta noche, Otón Solís calificó como un serio error que desde su cargo, Mossi se inmiscuya en temas de política interna, mientras que nunca ha abogado por los presos políticos. Dante Mossi, en ese esfuerzo que lo que le motiva es obtener los votos para que los reelijan y por eso le disimula a un país como El Salvador, que tiene una situación de riesgo muy elevada, a otro país como Nicaragua esta situación de derechos humanos terrible y más bien sale a defenderlo. La relatora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisionada Esmeralda Arosemena, aseguró que los nicaragüenses viven un estado de terror y de miedo por la persecución del régimen de Daniel Ortega. Arosemena dio esas declaraciones este miércoles en Costa Rica durante la presentación del Informe Anual 2021 sobre Nicaragua de la CIDH. El informe concluye que en Nicaragua se ha roto la institucionalidad democrática, el estado de derecho y que hay una violación de derechos humanos de manera grave y sistemática. Por su parte, el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Pedro Baca, relató que en los 25 años de existencia de la relatoría, no había registro que una redacción completa haya tenido que exiliarse forzosamente, como sucedió con el diario La Prensa. El ex canciller y preso político Francisco Aguirre Zacasa cumplió un año en detención arbitraria por parte del régimen de Ortega y Murillo. Aguirre Zacasa estuvo 200 días encerrado en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. El 19 de febrero pasado fue trasladado al régimen de casa por cárcel a causa de su delicado estado de salud. Hoy, hace un año, a mi papá lo arrestaron en Nicaragua mientras se dirigía a los Estados Unidos para una cirugía. No lo he visto, no he hablado con él desde entonces. El tiempo que nos queda con él se está escapando. No estamos listos para decir adiós. Pedimos al régimen de Ortega y Murillo conceder la libertad de nuestro padre, expresó en su cuenta de Twitter Roberto Aguirre Zacasa, hijo del preso político. El pasado 8 de febrero, Aguirre Zacasa fue condenado a ocho años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo en contra de la integridad nacional. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la segunda edición del nuevo segmento satírico Notimiércoles, titulada El Padrino Mosi, el bajón de azúcar de Carlos Pelas y el amor en tiempos del mono. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.